Misericordia Senda de Paz Y corresponde precisamente a México Me refiero a San Rafael Gizar y Valencia ¿Qué le parece Padre Efraín a este gran santo obispo mexicano? Un hombre bastante apasionado, bastante entregado en toda su vida, en toda su misión Un ejemplo muy grande no solo para obispos y sacerdotes y religiosos Sino para toda la cristiandad, todos los laicos Porque realmente nos dejó un testimonio de una entrega absoluta de toda su vida Una pasión por evangelizar a todas las edades Por ayudar, por acomodar el reino de Dios a todas las personas Cuando nos vamos a ir viendo en el programa Muy interesante su vida, muy recomendable que todos la conozcamos y la meditemos, profe Claro que sí Padre Efraín, porque iniciaremos con su infancia Fue triste, fue preocupante económicamente Espiritualmente, pues su madre lo dejó Cuando él tenía nueve años quedó huérfano Pero me gusta algo que no hay que pasar por alto Donde estudia sus primeros grados académicos En la escuela parroquial No en la escuela oficial Luego con los jesuitas Estudia más adelante Para posteriormente ingresar al seminario Y pues ser ordenado sacerdote Estamos hablando que a los 23 años Joven, de muy buena edad Ya era sacerdote El originario de Cotija, Michoacán, ¿verdad? Claro Ahí Dios lo llama hacia el sacerdocio Y muy pronto se dio cuenta que Dios lo llamaba pues para esta vida de servicio Y como vamos a ir viendo pues su vida Este se fue entretejiendo en medio de la revolución De la persecución Incluso de la guerra cristiana También tocó toda esa etapa Pero bueno, él se fue formando Él en la obediencia En la castidad En su servicio Hacia sus hermanos En todo sentido Pero sobre todo Esa catequesis tan apasionada que tuvo Y por administrar los sacramentos Pues lo fue aprendiendo desde el seminario Porque desde ahí fue Demostrando sus dotes Musicales Sus dotes de enseñanza Sus dotes de catequesis De místico también en la oración Muy entregado a Dios Muy pronto Tuvo muy en claro en su vida Que era lo que él quería hacer Entregarse definitivamente a Dios Y al servicio de sus hermanos Y a causa de eso Este fue duramente perseguido Por la fe La fe en Cristo y en María Pero yo sé que en 1911 Se funda un periódico Allí en la ciudad de México Para contrarrestar Estas herejías Estos ataques del gobierno Pero pues ya ve que le duró poco el gusto Rápido lo localizaron Donde estaba la imprenta Y todo fue decomisado Pero no se rindió Siguió adelante Si pues estamos hablando Que ya desde antes De la revolución De 1910 Aquí en México Con esa constitución Del 17 Que fue muy persecutoria Y que hubo tantos Movimientos En la política ¿No? De muertes Etcétera Etcétera Pues él En medio de toda esta situación Se llenó de Dios Y como que su intención era Pues catequizar a la gente Acercarlas a Dios Que recibieran los sacramentos Que recibieran la enseñanza De la palabra de Dios Para que no se sintieran huérfanos ¿Verdad? Para que la gente no se sintiera Como que Dios los había olvidado Porque en una situación tan convulsionada ¿No? De revoluciones Y de muertes Etcétera Pues la gente se desamoraliza ¿No? La gente se pone triste Las familias Etcétera Una situación muy difícil Ahí vemos a un A un santo sacerdote Rafael Guirse Y Valencia Que se está Fortaleciendo en la fe En su vocación Porque ayudará A muchas personas Y efectivamente Para ayudar A esas muchísimas personas Sobre todo Los enfermos Y los moribundos Se le ocurrió algo Padre Efraín Disfrazarse No podía andar Por las calles Con sotana Porque Lo iban a tomar preso Y lo iban a matar O desaparecer Como se acostumbra Entonces Él dice Me voy a vestir De De vendedor De baratijas De músico De médico Homeópata Exacto Y tenía El texto perfecto Para entrar a las casas Y ver al enfermo Y entraba Con la otra medicina Realmente La espiritual Usted lo sabe mejor Como sacerdote Si pues Precisamente Como lo mencionaba Cuando se Vistió de vendedor Vendía algunas baratijas Pero las daba Muy caras Porque no las quería vender Como era Gente pobre Él no quería De esa manera Acercarse Incluso a los soldados De un lado Y de otro A la gente pobre A las familias Y decirles A los heridos Y a los enfermos Mira yo soy sacerdote Si eres católico Quieres tú los sacramentos Yo te confieso Quieres la comunión Te traigo el viático Nomás no me delates Entonces de esa manera La gente se daba cuenta Que lo que quería Él no era vender Sino precisamente Llevarles a Dios Llevarles la salvación De esa manera Como ya lo decía usted También de médico Homeópata ¿Verdad? También de esa manera Se vistió En fin De músico Aprendió a tocar Algunos instrumentos Como el acordeón Muy famoso De hecho hay una Historia muy bonita Del acordeón Si el tiempo Nos lo permite Lo contaremos Resulta que En 1915 Padre Efraín El señor obispo Rafael Guisari Valencia Tuvo que huir Del país Y se fue Al sur De Estados Unidos Porque ya La persecución Era muy fuerte Contra los sacerdotes Por la ley Calles Por ejemplo Querían Cuatro o cinco Sacerdotes Para toda una ciudad Grande Imagínense un Tepa Que nos dijeran Nomás dos sacerdotes Para Tepa No Pues si con los que Ahí no se dan No nos damos abasto Ahora con dos O tres Pues imposible Según la ley De calles Cuando llegó Era un sacerdote Por cada Cien mil habitantes Según Pero los obispos Y el Vaticano Fueron muy abiertos Con los sacerdotes Aquí en México En ese sentido De decirles Bueno Eso es lo que dicen Pero ustedes sabrán ¿Verdad? Como les decían Ustedes quieren atender Según su conciencia Pues adelante ¿No? Y bueno Pues fue por eso Que San Rafael Guiser y Valencia Fue de esos sacerdotes Que se metió De lleno Atender A los mismos sacerdotes Y a todas las familias Pobres y necesitadas Y después va a comenzar Con sus misiones También ¿Verdad? En otros países Para precisamente En este momento difícil Como que él tenía Más fortaleza Para ayudar A los demás Claro Sus misiones Aparte de México Estados Unidos Bueno También fue A otro país De América Y también A Guatemala Y luego a Cuba Y estando Allá en Cuba Le llega La noticia De que va a ser Nombrado O ya es nombrado Obispo de Veracruz Allá en Jalapa Claro Siempre que los nomban Obispos Tardan un tiempecito En dejar todos Sus asuntos Y tomar posesión De su nueva Diócesis Por cierto Una diócesis Muy extensa Y pobre Pues ¿Qué pasó Allá en En La Habana Cuba Padre Efraín Debe haber Ocurrido Varias anécdotas No sé si se acuerde De alguna Claro que sí Cuando él Lo mandan A Veracruz Va a una Misión Precisamente Pues también Huyendo aquí De las revueltas Llega a Cuba Donde estuvo Tres años Y tuvo varias Anécdotas Muy interesantes Porque Cuando él llega Dice que llega A la catedral Que era de La Habana Se sienta Atrás Llega solo Él era gordito De ojos azules ¿Verdad? Lo caracterizan Y Sale El sacerdote Encargado Y ve a las Personas A quien iba A catequizar Ese día Y entonces Vio allí A una persona Extraño Con unas Características Muy particulares Que no lo conocía Como era el padre Rafael Guiser Y Valencia Entonces Él se acerca Y le dice Pues yo vengo A misiones Aquí con ustedes Como otros sacerdotes Antes que ya habían venido Aquel Aquel padre Le dice Mire Todas las misiones Que han venido Aquí a Cuba Han fracasado Porque aquí El ambiente es frío Es de costes Otra cosa Pero bueno Pues vamos a intentarlo Entonces Dice que lo primero Que lo hace Es llevarlo A la cárcel O a la penal Con los presos Y entonces Rafael Guiser Y Valencia Que tenía mucha chispa Que lo primero Que hace Es decirles A ver ¿Saben persinarse? Pues nadie Sabía persinarse Ni los soldados Ni nadie Entonces Comienza como Si fueran niños Chiquillos Nos tomamos Toma su mano derecha Aquí pone su Dedo índice El dedo gordo De arriba hacia abajo Por la señal De la Santa Cruz Izquierda a derecha Y dice que Comienza a repetirles eso Y al rato Todos estaban persinando Se estaban santiguando Y el segundo paso Que hizo Que agarró su acordeón Y se puso a cantar Ese canto Oh Virgen Santa Canto Que él compuso ¿Verdad? Efectivamente Muy hermoso Muy hermoso Porque también Le hallaba la composición Total que Toda la gente Ahí se prendió Con ese carisma Que él tenía Con el canto Con la forma De catequizar Que El obispo De La Habana Dijo La misión Ya se prendió Si se va a funcionar Y efectivamente Así fue Porque El padre Rafael Guiser Valencia Era muy simpático Muy alegre Y supo llegarle A los niños Jóvenes y adultos Bueno Dicen que fue Tanto el éxito De su misión De su catequesis De sus predicaciones Porque cantaba Y tocaba Y predicaba Etcétera Que todos los medios De Los 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 cines Los centros De diversiones Se apuraban El día que había Una misión En su pueblo Y estaban diciendo Siempre Pues cuando se Ovira el misionero De hecho En una ocasión Uno En un cine De aquellos que Había En aquel tiempo Este Le pidió de favor Oiga Yo tengo una función De cine ahora Si usted hace Una misión Va a ser un desastre Mi película Y dicen que el padre Tuvo compasión De aquel señor Y dijo No se preocupen Voy a cambiar De día de misión Y tenía esos detalles Tan bonitos Pero fue un éxito Esos tres años De misión Donde la gente Lo amó Y lo quiso mucho Bueno De ahí Nos vamos a trasladar Ya a México Sí A Veracruz A donde tenía Que estar él Él por cierto Tenía Una frase Muy popular Que se hizo Para mí famosa Y con toda razón Decía Un obispo Puede carecer Le pueden faltar Su catedral Su vasco Su báculo Dice Pero no Le puede faltar El seminario Que profundidad De pensamiento Porque teniendo Un seminario Y va a tener A su tiempo Muchos sacerdotes Para evangelizar Para poder Atender A todos Los feligreses Y con El puro Báculo Y con La pura Catedral Pero sin Seminario Iba a estar Él solo Probablemente Era una Una de las Principales Preocupaciones Del obispo Guiser Y Valencia Cuando ya lo Nombran Obispo Pues él Mismo Decía Era la Niña De sus Ojos De hecho Dice Que fue El único Seminario Que estuvo Abierto Clandestinamente En la Persecución Religiosa Y con Varios Seminaristas En su Tiempo Eran unos 300 Seminaristas Porque él Promovía Mucho Las vocaciones Allá Oraba Mucho Por los Sacerdotes Por las Vocaciones Y estaba Muy al pendiente También de los Sacerdotes A quienes Les decía Tenemos que Ser santos Primero que Nada Entregados Y Evangelizadores De hecho Cuando llega A ver a Cruz Dicen Que Se encontró Con una Mala Noticia Había habido Un terremoto Muy fuerte Tristemente Y había habido Mucha destrucción Entonces Él Al ver Esa necesidad Les dice A la Curia Diosesana Ustedes Encárguense De las Oficinas Yo voy A misiones Y desde Ese día Que llegó Dos años Estuvo Fuera De la Curia No arreglaba Los asuntos De papeles Legales Sino que Se fue A evangelizar A atender A los Pobres Dicen Que hasta Su anillo Las pocas Pertenencias Que trajo De Cuba Que le habían Regalado Allá Las personas Las donó Para ayudar En esa Temblor Que dejó Mucha gente Pues en la Calle Enfermos Heridos Etcétera Pero luego Tuvo la oportunidad De hacer Allí mismo Un seminario Hermosísimo Bien dotado Pero que cree Se lo arrebató El gobierno Y aparentemente Fue una derrota Para él Pero hizo Todo lo contrario Dijo Bueno Si de aquí Me lo quitan Lo voy a hacer Frente A sus narices Es una expresión Claro Y puso su seminario Como usted dijo Clandestinamente Pero en la ciudad De México Donde estaba El presidente De nuestro país Ahí lo puso Y lo funcionó Durante 15 años Tuvo que Se fue ganando El respeto Del gobierno A pesar de la persecución Tenía orden De aprehensión Aparte De su gobernador De Veracruz Que lo odiaba Porque él era muy popular Y porque evangelizaba Mucho a las personas Él nunca se metió En política Nunca agarró las armas Ni nada De ahí su santidad Siempre fue obediente Y humilde Y muy religioso Hay una anécdota En la que El gobernador De Veracruz Dio la orden De matarlo Cualquiera Cualquiera Que quisiera matarlo Legalmente Podía hacerlo Entonces Él se dio cuenta Y dice Que en una ocasión Se fue directito Cuando se dio cuenta Se fue directito Al palacio de gobierno De Veracruz Y enfrentó Cara a cara Al gobernador Y le dice Señor gobernador Usted ha dado Una orden De que me maten Yo no quiero Que ninguno De mis feligreses Se manche la mano Se manchen sus manos Matando a su obispo Vengo para que usted Me mate directamente Y que el gobernador Se quedó Sacó la pistola Al gobernador Y en ese momento Al ver la valentía Del obispo Dejó la pistola Ahí Y le dice Yo lo odio Como eclesiástico Pero lo admiro Por lo valiente Que es como hombre Y en este momento Quito Esa orden de persecución Contra su persona Era un hombre Pues que Estaba lleno de Dios Y tenía un carácter firme Es un testimonio Realmente ¿Verdad? Porque ahí estaba Arriesgando su vida Fue un testimonio Para toda su diócesis Claro Se fue directo Al matadero Pero Dios lo cuidó Así es Por allí Este Alguien dice Un sacerdote Que lo conoció Muy bien Y que también Se llamaba Rafael Que las anécdotas En la vida De los santos Son como la espuma Del mar Así lo comparó Dice El mar Es grandioso Por sí solo La espuma Pues es algo fugaz Que está Y luego no está Que le va a añadir Hermosura Al mar Pero esa hermosura Pero esa hermosura Sin la espuma No es tan hermoso El mar Si no hay Ese rompimiento De olas Y espuma Así son las anécdotas De todos los santos Y luego contó Una muy bonita Para su beatificación Y que también sirvió Para su canonización Una de las anécdotas Que me llamó Mucho la atención Fue El Cristo Robado Cuando él estaba En la Ciudad de México Allá En Azcapotzalco Él ya andaba Pues de incógnito Obviamente Huyendo de la justicia Y Al pasar por una esquina Escuchó un murmullo Un barullo Grande Al boroto De la gente Y Se dio cuenta De que algo Algo grave Estaba pasando Y como él era Muy bueno Para entablar Amistad Y diálogo Se acerca con aquellas Personas Hombres y mujeres Y Se da cuenta Que Quieren linchar A un jovencito Que había robado Un crucifijo Y estaban discutiendo Si lo mataban O no lo mataban Y como lo mataban En eso interviene Y les pregunta Bueno Que pasa Pues este muchacho Que se metió A una casa Y robó el crucifijo Y aquí tenemos Las pruebas Este es el crucifijo Que robó Entonces Él hábilmente Le pregunta Al muchacho Bueno ¿Tú robaste esto? Sí Bueno ¿Y por qué? Y le dice Es que tenemos Hambre En nuestra familia No tenemos Que comer Desde hace días Y por eso He venido Me metí a robar Para venderlo Y poder comer Y en eso Pues él traía Dinerito Sacó 50 pesos Que en aquel entonces Era una buena cantidad Y se los dio Al muchacho Dijo Toma Para que Resuelvas Tu problema Y luego ya Y dame el crucifijo Ya se lo entregan Y pregunta ¿De quién es? Ya por ahí Es mío Ah pues mire Aquí está Téngalo Y cuídelo mucho Pero cuídelo Desde su corazón Fíjense El enfoque Que le da Y luego Pues ya que Quedó resuelto El problema Él se va Tarareando Una melodía Y ahí terminó Esa bonita Anécdota Salvando A aquel joven Sí Qué bonito Pues de tantas Anécdotas Que tiene Este gran santo Hay otra Cuando lo andaban Persiguiendo Ya cuando era Obispo Porque lo andaban Buscando El gobierno Y lo Y lo agarran Un grupo De soldados Lo atrapan Y se lo llevan A un lugar Donde Tenían un paredón Pero él les decía Que no era El obispo Les decía No yo no soy El obispo Ustedes me están Confundiendo Y él decía Que no era El monseñor Y ellos Mientras se pusieron Por allí A comer Mientras lo fusilaban Y él Les dijo Demen dos tortas Porque traigo hambre Bueno Le dieron dos tortas Y luego al rato Les vuelve a pedir Otras dos tortas Y por qué quieres Tantas tortas Pues es que Como soy músico Yo ando para arriba Y para abajo Tengo mucha hambre No ve que estoy gordito Bueno Le dieron las otras dos Y cómo nos compruebas De que eres músico Yo les puedo tocar Algún instrumento Como el acordeón Y que los soldados Estaban en Puebla Que fueron Una tienda de música Quebraron los vidrios Y sacaron un acordeón Y se lo dieron A ver Tócalo Y que él se puso A tocar Y los tenía emocionados Con las canciones Rancheras De ese tiempo Que se sabían muchas Él estaba Toki Toki Los soldados Se pusieron a tomar A comer Y al rato Cuando yo estaba Medios Borrachos Ya uno de ellos Le dice Así es Que monseñor Vas a ser tú Eres un buen músico Mira Ten 25 pesos Porque nos cantaste Y llévate el acordeón No pues patas Para que te quiero En ese momento Sale Sale corriendo Y ahí providencialmente Y sagazmente Se libra también De esa situación Si pero tristemente Para otra persona Un italiano Cuentan De que luego Lo confundieron con él Lo toman preso Y lo fusilan Si fue el que se Pues ni modo Justos por pecadores Aunque él no era pecador No Si pero tuvo esa Esa Pues el padre Ya como obispo Todavía creció más A pesar de que era diabético Tenía muchas enfermedades Él Y unas llagas En los pies Que lo hacían Caminar con dificultad Hizo unos evangelios Que dicen Que una edición Que llegó A un millón Y le repartía A toda la gente Porque lo que quería Era que se conociera El evangelio Y con una nota Al final Que decía Si tú ya tienes Este libro O ya lo leíste Pásaselo a otro Para que otros Conozcan a Cristo Hizo un catecismo De preguntas Y respuestas Que era muy sencillo Para los niños Y para los adultos Dicen personas Que hace poco Todavía vivían Dicían Todavía me acuerdo De ese catecismo Que nos lo aprendimos Muy fácilmente Porque toda su pasión Era siempre Estar evangelizando Claro Amaba mucho A Jesús Y a María Y es que También fue Un gran evangelizador Obviamente También bueno Para componer cantos Melodías El Obvirgen Santa Que todavía Lo cantamos nosotros Exacto El autor es él Qué maravilla Sí Pensemos un poquito Ya en lo que va a ser Su muerte Dónde lo sorprende La muerte Y lo que tiene Que sufrir Porque no fue De un ratito Para otro Sí Es bueno También decir Que él tuvo Otro hermano sacerdote Que también fue Obispo De Chihuahua Y ese Hermano Obispo Fue el que lo asistió Ya en sus últimos En sus últimos días Y sus últimas horas Y quien también Lo ungió Con los santos Solios Y él estuvo ahí Le estaba leyendo Las bienaventuranzas Y él estuvo allí Contestando Y respondiendo En medio de su enfermedad Y pues toda la gente Estaba pendiente También de su salud En esos momentos Si es que había sufrido Un ataque cardíaco En diciembre Del Del 37 Y ya no se pudo Reponer Ya tuvo que estar En cama Pero bueno Él muere en junio ¿Verdad? Sí 6 de junio Del 38 Sí Una edad más o menos Todavía joven 60 años 60 años Sí Pero bien vividos Bien entregados Alguien dice Bien correteados Esos 60 años Y efectivamente Porque Cuántas veces No mal comió No mal durmió Tuvo que andar Con el Jesús En la boca Para salvarse Y para hacer Su apostolado Pero este Veamos quién Quién lo beatificó Lo canonizó Y aparte tenía Muchas frases Algunas de ellas No sé si nos quiera Platicar un poquito De esta última parte Su beatificación Sí Él Cuando Él muere Muy Dicen que queda Muy serenamente Inmediatamente Le inyectan A su cuerpo formón Porque como estaba gordito Y dicen que estaba Enfermo del pie Temían que pronto Oliera mal Sin embargo Sucede De que Cuando lo sepultan En el panteón viejo De De Veracruz Él Lo dejaron 12 años Sepultado A los 12 años Lo sacaron Por ese Aniversario Y dicen que su cuerpo Estaba totalmente Incorrupto Fresco Aunque estaba Nadando en el agua Porque es un lugar Muy húmedo Todas esas partes Y sus ojos Muy azules Todo estaba Totalmente Incorrupto Entonces ahí ya fue Donde se quedaron Admirados Entonces el Papa Benedicto Es quien lo beatifica Los dos milagros Los dos milagros Que encontramos En Tanto en su Beatificación Como en su Canonización Fueron Tienen que ver Curiosamente Con niños En su beatificación Fue Una mujer Que no No podía Tener hijos Se encomiendan A él Y después Milagrosamente Ella ya puede Tener un hijo Totalmente Sano Totalmente Comprobado El milagro Médicamente Clínicamente Y después En su canonización De su niño Que traía el labio Leporino También Que estaba muy mal Que le hicieron Varios exámenes Se encomiendan Al santo Y nace Totalmente Sano Entonces Esos fueron Como los Hacían los niños Como diciendo Bueno pues su pasión Era también Los niños Divertirlos Porque los niños Les hacía trucos Como de magias Para divertirlos Les cantaba Jugaba con ellos Era una pasión También Decía que en los niños Estaba Jesucristo Claro Y a los feligreses Les continuamente Les decía Dios colme a usted De bendiciones Y lo llene De su santo amor Era una frase Que Que él decía mucho O la otra Yo daría mi vida Por la salvación De las almas Bueno No la dio físicamente Porque no lo mataron Pero si la dio Como las velas Desgastándose Día a día Instante a instante Pues hemos llegado Al final del programa Padre Efren Le gustaría Hacernos el favor De darnos la bendición A los que están Allá en casita Con mucho gusto Que Dios Para todos ustedes Sus familias Sus trabajos Y todas sus cosas Dios Padre Misericordioso Los proteja Los cuide Y los guarde Con la bendición De Dios Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y permanezca Para siempre Que Dios Los bendiga Hasta la próxima Nos vemos Dios Padre Dios Padre ¡Gracias!